¿Qué es la elección de embajadores? Sí, sí, muy bien, muy lindo que se hayan congregado de todas las escuelas que participan en la elección de embajadores. Así que es un aprendizaje más en tanto a su tarea como estudiante dentro de una institución. Son todos temas muy interesantes porque lo han trabajado al interior de cada una de las instituciones a partir de las propias necesidades que han visto los chicos, ya sea en su paraje o en la institución. Pero te puedo decir que son muy lindos proyectos los que estamos escuchando en cuanto a la exposición de los chicos. Son muy interesantes y obviamente defienden su proyecto desde su participación como organizadores de los mismos. Hoy están participando 17 escuelas de San Rafael en esta elección. Como te vuelvo a repetir, muy lindos los proyectos que han presentado. Está muy bueno porque no marca diferencias que tal vez los títulos de nobleza no estarían para estos casos. Me parece muy lindo la elección de estas nuevas representaciones como embajadores y estudiantiles. A ver, siempre es gratificante participar, que participen y se sientan cómodos en lo que están realizando. Y tenemos directivos de cada una de las escuelas participantes, autoridades de la municipalidad y los chicos que entregan su mandato del año pasado.